Son muchos los mensajes que día a día nos hablan de los efectos nocivos del tabaco, pero yo quiero hoy hablar en especial de lo nocivo que resulta el tabaco para la piel. Hola, soy Eduardo López Brán, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la Clínica IMEMA de Madrid. Y hace muchos años, más de un siglo, desde el año 1856, en que un cirujano británico publicó en una de las revistas científicas de mayor prestigio del mundo, El Lance, los efectos nocivos del tabaco sobre la piel. Cómo el tabaco juega un papel muy importante en que la piel se vuelva cetrina, amarillenta, pierda luminosidad y aparezca más vieja y más fea. Son múltiples los ejemplos que han poblado la literatura con imágenes del efecto nocivo del tabaco, que se añade, en muchos casos, al efecto también muy perjudicial de la exposición inadecuada a la luz solar y del consumo de alcohol. Tres bombas de relojería para la piel, tabaco, sol y alcohol, en el orden que ustedes quieran. Hoy nos toca cenirnos al tabaco. El tabaco empeora, deregrada el colágeno de nuestra piel, lo que va a hacer que pierda elasticidad. Y esto va a conllevar la aparición de las arrugas, pero también van a aparecer esas manchas oscuras que sofean tanto en nuestro aspecto, y en las yemas de los dedos, las manchas amarillentas de ese consumo excesivo de nicotina. El tabaco juega papel muy perjudicial en la cicatrización. La cicatrización de las personas que fuman está alterada, es peor que la de una persona que no fuma. Sabemos que el riesgo de que se necrose cualquier herida o cualquier pequeña intervención quirúrgica sobre la piel es muy superior en las personas que fuman que en las personas que no fuman. Hay un ejemplo paradigmático que ha visto la luz recientemente en una revista de prestigio dermatológica, Los Ascáis Dermatología, donde se compara cómo evoluciona la piel de dos gemelas que habiendo vivido en la misma ciudad, habiendo tomado la misma cantidad o similar cantidad de sol, llevando una vida en cuanto a la dieta y en cuanto al ritmo vigilia sueño y al consumo de sustancias muy similar, en aquella que fumaba el empeoramiento de su piel era mucho más marcado, las arrugas aparecieron más frecuentemente, los surcos eran más pronunciados y las manchas en la cara eran muy superiores a las de su hermana gemela. Esto es un refuerzo más de la necesidad de evitar el tabaco, porque además quiero acabar este reportaje, este videoblog con buenas noticias. Si dejan de fumar, lo cual va a ser bueno no sólo para su piel sino para también muchos otros problemas de su organismo, van a conseguir que la piel revierta el daño causado por esa nicotina que han ido de alguna manera consumindo a lo largo del tiempo y que ha ido dañando su piel. La piel va a revertir el daño causado por el tabaco. Por lo tanto, una vez más, sumándome a las voces de muchas otras autoridades médicas que han llevado su mensaje de la nocividad del tabaco, yo les tengo que decir como dermatólogo que el tabaco tiene que dejar de ser algo presente en sus vidas para recuperar la luminosidad y la juventud de su piel. Muchas gracias por su atención, una vez más les agradezco este rato que comparten conmigo y les pido que no dejen de seguirme ya que muy pronto volveremos con nuevos consejos para problemas dermatológicos. Muchas gracias.